Si algo tiene de bueno el heavy metal Es que no nos toma el pelo ni Dios Que hemos nacido para ser libres Y vamos a morir siendo libres Que no nos van a poner nunca Ni aquí, ni aquí Un cinturón de castidad Arriba esos cuernos con orgullo Larga vida el heavy metal Esa es mano Esa es mi gente Que me puta madre ¿Cómo estamos ahí abajo? Esta historia que os cuento es de un guerrero de mi par Ya su esposa coloca El cinturón de castidad Como se iba a las cruzadas En un contigo y amigo al que se va a visitar Aquí tienes la llave Por si muero al pelear Entonces, si solo entonces A mi esposa liberar Ven tranquilo, noble amigo Mata y quiere el sin piedad Que por ser tan justo y bueno A tu esposa es de guardar Y aquí, no te ayudarte Que no se acabe No se haga nada con buenas Un poderoso Cuando el amor No se tapo a coñero Con torrente de pasión A morir ahora El amor de quien se vea, tú eres amigo de la cantidad El amor de quien se vea, tú eres amigo de la cantidad Como me gustan las manos arriba dando palmas ¡Venga mi gente de la galera! ¡Esta noche la calle es nuestra! 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 ¡Arriba Padre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Vamos a hacer un tema nuevo que Lujuria tiene el placer de estrenar aquí En el que queremos contar las cosas Siempre nos están diciendo que estamos pensando siempre en el sexo Y no es verdad, no estamos siempre pensando en follar A veces pensamos en pajas también, joder Hay que pensar en uno mismo Y a veces hablando en serio también nos preocupa lo que pasa en el mundo Y sobre todo nos preocupa ver a los niños que sufren en cualquier país donde hay guerra Ellos que no han llamado a nadie Y que solo ven caer bombas del cielo Esos niños con el tiempo van a crecer odiando al mundo Y no nos puede extrañar que luego hagan lo que hagan de mayores